Advertencia. Solo quería decirles que este video fue creado en junio del año 2018 en mi antiguo canal, pues ponte cómodo, tráete unas palomitas y un refresco y espero que disfrutes del video, porque este video va a estar bien chidoris. Wow! Este Mario parece que sobrevivió a un incendio. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Qué onda con Fini y Jake? Parece como si Fini y Jake tuvieran esteroides. Además Jake parece un perro de raza peligrosa xdddddd. Parece que los chinos se drogaron y tomaron la decisión de crear a este sujeto, este men parece que tuviera una aguja en forma de pene. Creo que con esto los chinos se fumaron más de 11 porros, acá está un grupo de superhéroes, hay un power ranger, esta Superman, esta Batman, y de invitados especiales el Rayo McQueen y Chueck que mierda hacen el Rayo McQueen y Chueck si ni siquiera son superhéroes? ¿Y desde cuando el Rayo McQueen es azul? Este Woody parece como si tuviera la mea fiesta. Miren los ojos de este boss yogurt like, parecen como si va a tener un gran trauma en toda su vida. Miren a Superman, en el empaque lo llaman especial man y debería llamarse mental retarder man. Spider-Man dejó su trabajo como superhéroe y se volvió cazador y pescador jajajajajaja. Acá vemos a Darth Vader blanco, que mierda le pasó. Se nota que se fue al lado claro y en el paquete dice hombre espacial, ándate a cagar. Miren a Goten y a Trunks, a Goten le pintaron la polera de adentro de color piel en lugar de azul y miren a Trunks tiene cara de. Quiero tetas, y además le pintaron el cabello azul como a Trunks del futuro en Dragon Ball Super. Miren estas figuras de Dragon Ball estas, me gustaron ese Gohan que esta ahí no es Gohan es Goku Ultra Instinto XD, además Gogeta nunca estuvo en estado base, solamente en Dragon Ball Z estaba BQ el cual era Gogeta gordo, Gogeta super saiyajin y en Dragon Ball GT esta Gogeta super saiyajin 4. Dragon Ball GT no fue tan buena para mis gustos pero miren al general Rildo, el pobre se tuvo que fusionar con Shrek y además la mano izquierda parece como si quisiera hacerse una paja. Este Bills parece un gato calvo y cabezón y yo tengo este Bills, el único error es que es azul y además es visco, el solo quería ser un juguete normal. Este es el juguete más mierda y deforme y mal hecho, que el que lo hizo se fumó más de 44 poros y se tomó 6 litros de cerveza escudo antes de hacerlo y si estoy hablando de Cell fusionado con Goku desde cuando Cell y Goku se fusionaron. Yo creo que esta figura es una de las funciones más locas de Dragon Ball AF, yo creo que la fusión le voy a llamar Cellocu XD 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 XDDDDDDDDDDDDD, pero bueno yo no critico a nadie y sé que nadie es perfecto, el único perfecto es Dios y Jesús pero bueno los juguetes me dieron risa pero me gustaron más los de Goku, Gogeta super saiyajin 4, Bellito, Gogeta estado normal y Trunks super saiyajin. Bueno espero que les guste el vídeo no olviden comentar, darle like, suscribirse y nos vemos en otro vídeo adiós.